Charlie Chaplin nació en Londres en el año 1889. Fue un actor, director, escritor y compositor. Llegó a convertirse en la figura más representativa del cine mudo por su papel como vagabundo. Su acercamiento con el cine comenzó al inicio de la década de 1910, cuando en un evento Charlie observa a un hombre con una cámara. Por la curiosidad que tenía, se pasea frente a ella. Después de este acercamiento, Charlie es contratado por Max Zennel, un productor cinematográfico que lo lleva a Hollywood. Su primera película, Charlotte Periodista, tuvo éxito inmediato, pero en su segunda presentación, Carreras Sofocantes, Charlie junto a su personaje de vagabundo se unieron a un vínculo que se continuó representando en todas sus siguientes películas. Luego de 30, de las cuales fueron 10 dirigidos por él, en 1915 se cambia a S.D., lugar donde dirigió y protagonizó algunos de sus mejores cortos. Empezó a usar actores fijos y sus últimas películas eran más complejas y tocaban temas muy críticos. Dos años después, Charlie vuelve a cambiar de productora, siendo esta con la que rodaría la mayor parte de sus películas. Una de las más importantes, El Chico. Es considerada una obra maestra del cine y convirtió a Charlotte en un ícono de la historia. Es una de las mejores piezas realizadas por Chaplin, contando la historia de un hombre que encuentra, adopta y decide criar a un bebé que fue abandonado. Esta cinta mostraba en El Niño la misma infancia de Chaplin, dejando de lado toda esa parte humorística para poder expresar el drama. Luego de dos años, cuando termina su contrato, funda la United Artists, productora donde haría dos películas de las más taquilleras del cine mudo, The Gold Rush y The Circus. Esta última le costó mucho conseguirla. Su desesposa lo tenía envuelto en problemas legales y su estudio sufre un incendio. Chaplin desahuciado termina la película y la estrena, pero entrando en el periodo sonoro. A pesar de esto, el público aceptó la cinta y fue tal el éxito que fue la única que le hizo conseguir un Oscar. Como pudimos ver, el actor, director, compositor Charlie Chaplin es un maestro del cine. Supo manejar un género que en mi opinión es uno muy complejo. Hay tanto por qué agradecerle a Chaplin, la misma Academia tuvo que traerlo de regreso para poder honrar a alguien que le dio tanto al cine. Chaplin ha sido más que un nombre. Es una palabra en el vocabulario de filmes. Admiramos a Chaplin por las decisiones tan importantes que tomó en su carrera, porque a pesar de problemas legales o políticos, salió adelante y hoy es recordado como uno de los maestros de la comedia. ¡Suscríbete al canal!